Que la gente tenga ingresos para poder pagar si no hay forma de trabajar. No hay lógica en eso. Ese es otro tema. ¿Ese es el suyo con ese tema? Es que no hay lógica en eso que estás diciendo. ¿Para destacar que se deja pintado una puerta petrolán? No puede destacar de manera de presión. ¿En este párrafo? ¿Para destacar que se deja pintado una puerta petrolán? Únicamente para ser usada el caso de... Un momento, perdóneme, caballero, pero si no dice que ustedes tienen la capacidad de censurar la actividad comercial. Dígame, ¿dónde dice eso? Esto es lo que yo quiero que usted diga. ¿Dónde lo dice? Que si no ejerce el comercio, ¿dónde va? Esta es la tercera visita que... Yo me acabo de enterar. Ni la factada soy yo. Desde la orden anterior está el fundamento. ¿Pero dónde está la orden anterior? ¿No la quise atender el silencio? No me la tragaron. Se dejó fijada en la administración. Esa la tiene ya mi abogado. ¿Por qué se dejó fijada? ¿Ese tiene mi abogado? ¿Ese tiene todo el fundamento legal? Ahí la tiene mi abogado. Verificar que subsista la medida mal. Ustedes pueden clausurar más descargas, caballero. Y ustedes están clausurando la actividad comercial. Y no tienen facultades para hacer eso. Ya le explicamos al señor. Ya le expliqué. Estaría explicando yo a usted, caballero. Ya le explicamos al señor. Con todos los alcaldes de la orden que traemos. Pero ustedes están clausurando la entrada comercial. Y hay claramente... Difícil que yo le... A poder clausurar a los niños comerciantes. No, no puede... ¿En qué artículo dice? ¿Lo muestra? No puede... No puede... Pero puede ser que esté facultado. Pero en ese oficio no lo dice. Entonces, ahorita no lo van a hacer. Está bien fácil. El fin del señor de clausura es que no hay actividad comercial. Ah. Ese es el fin. El fin útil. Pero a ver, a ver, a ver. Ahí en su oficio usted me trajo. No puede ser.